Muy buenas amigos y amigas del canal, antes de contaros la noticia, sabéis que podéis suscribiros al canal. Como sabéis es totalmente gratuito, no cuesta dinero y si además, activas la campanita estarás al día de todos los vídeos que vaya subiendo. El caso de Daniel Sancho ha sido protagonista de la actualidad una semana más. La hermana de Edwin Arrieta ha concedido una nueva entrevista. Rodolfo Sancho ha regresado a España y ha enviado un comunicado en el que confirma que Daniel Sancho, prescinde de su abogado tailandés y equipo de investigación ha emitido un reportaje sobre el caso. El programa de Gloria Serra ha viajado hasta Tailandia para visitar los lugares más relevantes, hablar con las autoridades encargadas del caso, y conseguir el testimonio de testigos que coincidieron con Daniel Sancho en la isla. La última entrevista del reportaje es a Mr. Trump Halichandra, fiscal tailandés del que depende la región de Surat Zani. Junto al periodista de equipo de investigación revela cuál puede ser el futuro de Daniel Sancho y asegura que la pena de muerte se abolirá en los próximos años. Todavía no hemos recibido el informe de investigación de la policía. Siguen investigando el caso, no han terminado, ha explicado el fiscal tailandés. ¿En qué punto se encuentran los trabajos de fiscalía en relación a este caso, al caso de Daniel Sancho? Todavía no hemos recibido el informe de la investigación de la policía. Siguen investigando en el caso. No han terminado. Además, ve poco probable que se condene a Daniel Sancho a pena de muerte. Podría darse el caso de que el tribunal condenara, pero lo más probable es que reduzcan la condena a cadena perpetua. ¿La fiscalía pedirá la pena de muerte para Daniel Sancho? Podría darse el caso de que el tribunal le condenará a Daniel a pena de muerte, pero lo más probable es que reduzcan la condena a cadena perpetua. La pena capital es legal en nuestro país, pero gran parte de la sociedad pide su abolición y acabará aboliéndose. En la entrevista, Mr. Trump Halichandra deja claro que Daniel Sancho podría volver a España siempre y cuando cumpla un tercio de la pena en Tailandia. Dependerá de vuestro gobierno. Dependerá de vuestro gobierno. De acuerdo a los tratados internacionales, el gobierno español podría pedir el traslado de Daniel para que cumpla allí el resto de la pena. Un tercio de la condena, sí o sí, Daniel la va a tener que cumplir aquí en Tailandia. Sí, sí. Y una vez que haya sentencia, el rey tiene el poder de perdonar a cualquier prisionero. Aunque también todo dependerá de la decisión del rey de Tailandia. El rey de Tailandia es el monarca más rico del mundo. Un hombre excéntrico, polígamo, que obliga a las mujeres a arrastrarse ante él. Ha nombrado a su caniche, Fufú, jefe de las fuerzas aéreas. Cada 28 de julio, el día de su cumpleaños, concede un perdón real que rebaja la pena de algunos presos elegidos. Ahora, el futuro de Daniel Sancho está en sus manos. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, muchas gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo.